Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre los audífonos inalámbricos Taotronics VH053. Los altavoces dinámicos de 6 milímetros ofrecen un sonido de audio claro, el aislamiento de ruido bloquea el sonido ambiental tanto como sea posible, responde y cuelga llamadas o accede a otras funciones con su funcionalidad touch, cuenta con estuche de carga de 650 miliamperes para proporcionar tiempo de juego adicional, cuenta con estuche de carga de bolsillo más corto que una tarjeta bancaria, para guardarlo fácilmente en el bolsillo, diseño ergonómico para reducir la presión y aumentar la comodidad de uso, resistente al agua IPX7, ideal para sudar en el gimnasio o correr al aire libre. La tecnología Bluetooth 5.0 garantiza una conexión rápida y sin interrupciones sin demora de audio. Conexión instantánea una vez sacada del estuche de carga, se conecta automáticamente con el último dispositivo emparejado, tan ligero que apenas se nota, cómodo después de horas de uso gracias a su diseño ergonómico. Taotronics es una marca insignia del grupo Zombali, se dedica a proporcionar productos electrónicos de calidad superior para mejorar la vida de nuestros clientes. Nuestros productos inteligentes tienen como objetivo beneficiar realmente la vida cotidiana de nuestros clientes, ofreciéndoles una experiencia que no pueden obtener en ningún otro lado. Nos esforzamos por desarrollar, innovar y centrarnos utilizando la tecnología en dispositivos fáciles de usar. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el enlace de la descripción. Si el vídeo te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. ¡Gracias!